A partir de la fecha, la Inspección de Tránsito y Transporte intensificará los controles en lo relacionado a la conducción en estado de embriaguez. Con tal fin, los agentes de tránsito recibieron a inicios de esta semana una actualización en lo concerniente a la prueba de alcoholimetría. Por orden del Ministerio de Transporte, todos los agentes de tránsito de cada organismo tienen que estar actualizados de acuerdo a la resolución 1844 del 2015 en el tema del alcoholímetro y el manejo del alcocensor para tener un mejor funcionamiento y procedimiento en los estados de embriaguez. En este momento tenemos el alcocensor y ya nuestra jefa inmediata adquirió el nuevo equipo para trabajar con dos alcocensores y hacer mejor cubrimiento tanto a nivel municipal como en los corregimientos del mandalénano medio. Con el objetivo de mitigar los accidentes de tránsito a causa del consumo de alcohol durante esta época de Navidad y fin de año, las autoridades municipales han venido incrementando dichos controles. Si van a tomar entrega en las llaves, por favor, pasemos una Navidad tranquila, una Navidad feliz, un nuevo año para que nos den bendiciones y no más bien nos den tristezas. Por favor, cumplamos con la norma, no solamente en el tema del estado de embriaguez, sino a nivel documentación y manejo como debe ser en la vía. En el caso de embriaguez sería desde 1 a 33 millones en el estado de embriaguez, eso es la sanción más fuerte. Y suspensión de la licencia de 3 a 10 años o definitivamente. Entonces, para que no tenemos esos contratiempos es mejor evitar. Durante el 2016, en el municipio de Sunzón, han sido impartidos 14 comparendos por estado de embriaguez, resaltando que la mayoría de los casos se han presentado en el corregimiento de San Miguel.